Pero para qué te pasa, qué te pasa Nunca te vi así, nunca te vi llorar así ¿Siguen acá? No los esperaba hoy Con que cuatro días, eh ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién lo iba a creer? Cuatro días de vlogs diarios ya Toma, para vos Si yo soy ya todo desenfocado, ¿no? ¿Por qué si se enfoca? ¿Me explicás? Me compré esta cámara supuestamente a las ojeras que tengo No, ya me está matando, cuatro días Nuestro encuentro de hoy arranca a las cuatro de la tarde en punto Recién terminé de estar en vlog que se sube hoy Así que arranco de grabar en vlog que se sube mañana Vos te volvés a desenfocar una vez más Y te mato, me escuchaste ¿Qué onda, loco? No podés ser una buena cámara, es todo lo que pido Me estoy cocinando la primer comida del día, básicamente Unos fideos prehechos que te vienen tipo mac and cheese Mientras hace mi almuerzo les cuento Ayer, tuve un día muy emocional Y hoy también, no sé, ni siquiera me está por venir No sé qué me está pasando, pero Ayer de la noche arrancamos a ver con Lourdes La serie de la selección Que tiene tres capítulos Y yo realmente no llegué a la mitad del primer capítulo Veinte minutos Me dolía el pecho O sea, literalmente Solo parejo una imbécil diciendo esto Pero es real O sea, sentía dolor en el pecho No sé si porque me está por dar un ictus O porque se me emocionó demasiado Es que me emocionó mucho Y ni siquiera había pasado nada emocionante Hasta que pasó esto Pura con la angustia Surja el hecho de meterte en este lío Y decir no, no, no Martín, no quiero ver más Manas de vomitar No puedo maticar Martín, no puedes sentar pelotas Nada, boluda Veinte minutos Es horrible esta mierda ¿Por qué perdí hasta la finales, Messi? ¡Para! ¡Pupe! ¿Te da de creer que voy a seguir viendo? ¿Qué? Lo asumo cuando La comida ¿Seguimos viendo? ¡No! ¡Qué asco! Voy a vomitar ¡Uy! Yo estaba mirando a Teti Y lo nada he escuchado ¡Pongo! ¡No, vale, dale! Martín, pasaron el gordo Cantando el himno Tenían su familia mirándolos en ese momento Y esos muchachos fueron... ¡Gordi! Pero para qué te pasa ¿Qué te pasa? Nunca te vi así Nunca te vi llorar así Martín, ¿qué es la vida? Te vi así, por favor En ese momento Tuve un día buenísimo ¿Qué tal? Es el primer capítulo Y después me puse a ver un video De unos argentinos Que estaban en Qatar Pero ni tanto Era el video menos emocionante que vi en mi vida Y otra vez me puse a llorar Che, ¿estaron buenos estos videos que me estoy haciendo? Son prehechos Venían los videos y parecía merca lo otro Vos tirabas los videos, la merca Y los dejás ahí, no tenés que poner nada Me dice, agua y fideos, nada más Y se hacen, con salsa Vamos a degustarlos ahora Si salen rigosos, son un golazo Supuestamente esto igual En 10 minutos Esta agua se iba a convertir en salsa Y yo acá nada más veo fideos Flotando en agua Verde Con olor A Gato cagado En mi departamento todavía no tengo casi nada de vajilla Estoy usando el mismo plato hace Desde que me mudé Y es un plato del pichiche Así que el pichiche está viendo esto En algún momento te lo voy a tener que devolver Es un plato de tu familia Pero un día te lo olvidaste Y me lo apropié Una poronga Supuestamente va a tener salsa, boludo Fideos con salsa sabor queso Pero mirá como se ve la salsa de tentadora En el packaging Por favor Vos ves esto en la góndola Y lo comprás Ahora mirá El producto final Decí que son fideos Y los fideos siempre son ricos Pero estos son feos Lograron hacer fideos feos Felicitaciones Lugetti Lo lograron Una mierda Mordí un pedazo Como de la salsa incrustada dentro de uno Como que me engañaron Adentro de uno había quedado Tipo todo el polvo Y lo mordí Fue literalmente como chuparle el pie a Lourdes Mismo sabor No es que lo haya probado Igual nada que Dos kilos de queso Y un pote de sal No solucionen, ¿no? Aparte de haberme pasado Todo el día sentada Editando Ahora también tuve dos reuniones Muy importantes Las cuales me vienen estresando Hace mucho tiempo Acá podemos apreciar a Marti En una reunión muy importante Donde no abre la boca Básicamente Y lo único que hace Es mover los ojos Y anotar cositas Se vienen cositas Gracias La pasta sí o sí Es de los alimentos más nobles Que nos dio la tierra Sí o sí entra en el top 5 Diría yo Hasta top 3 Me atrevería a decir De platos favoritos De la gente alrededor del mundo Excepto esta, obvio Esta es una coronga Pero algo muy bueno de la pasta Algo mal tenía que tener, ¿viste? La vida es así, gente Nada es tan bueno Nunca ¿Escuchaste? Siempre que algo muy bueno esté pasando Desconfía No se me canso ¡Ah! ¡Enfocate! Decía Lo malo de la pasta Es que se enfría muy rápido Dura dos segundos Calentita La hija de puta Eso me dijo tu novia otro día Si no tiene una buena salsa Obvio que esto no Que la salsa esté calentita Si no La pasta se enfría Me hicieron enojar Estos videos de mierda Porque caí En el capitalismo Ay Dios Estoy hablando de esto Con la boca completamente llena Perdón Que asco No se les suscriban Es más Aprovecho para decirles que se suscriban Que le den like a este video Que si no saben Estoy haciendo videos todos los días Así que Denme un like Porque ya no tengo más Columna De verdad Para el vlog número 10 Voy a aparecer así Hola chicos ¿Cómo están? Es a lo que me estoy enfrentando Haciendo esto Así que Suscribite Vale Vale cachorra Que feos que son Son feos Ser daily vlogger No viene siendo una tarea fácil Pero No parecer Y vos hice Hay que encontrar placer En las pequeñas cosas de la vida Y algo que me da mucho placer En situaciones como estas No saben la que me duele la espalda Y de esta chota Que tiene la computadora adentro Que pesa como un bloque de cemento Pero sin embargo Este pequeño botón Me da placer Porque yo No tengo que esforzarme En buscar la llave de mi auto No sabes Sabes que el otro día Ayer dijeron que estás cada día Más parecida a Jennifer Aniston Te juro Vení porque estás re lejos Dale vení Puedo Te de Me estoy sancurando Estaba en una prisión ¿Me vas a coagular Lasanje de cilindro? Te venía a contar Tu situación Con esto de los daily vlogs Estuve un día y medio Afuera de casa Porque estuve laburando Estuve grabando a mi meloria Voy a abrir las flores Acá me pones acá Me pones acá arriba Y yo tengo todo El encabezado En el lanzamiento Preparado Escucha No te quiero escuchar Levanto vos No quiero a nadie acá No puedo No puedo Estoy débil Contra lo que te pasa ¿Qué me pasa? Estoy débil Me estoy sangrando Estoy teniendo una Hemorragia masiva En este momento justo Mami Estamos hablando con tu orto No con vos Y le acabo de comentar Que justo hoy Voy a ir a cenar Con mis amigos Y me dijo Que la iba a dejar sola En su lecho de muerte Justo hoy Mi última cena Te la estoy diciendo Bueno No me jodas Porque me voy a quedar Juanísima Está preparando todo Para su sesión de tarot Imaginate el delirio ¿Se puede decir Que me voy a sacar El pijama? ¿A quién le dice pueden? A la gente Pero somos daily vloggers No nos podemos ir No, no No, miren ¿Qué necesitas de mí? Voy a necesitar Si por favor Me podés pedir Una muy buena hamburguesa Una hamburguesa Unos buñuelitos Yo te veo bien igual No estoy tan bien No me estoy sintiendo tan bien No, broma Vos me asustás Porque cuando vos te sentís mal Siempre terminás interna ¿Qué haces con el oso? Por si no viste el vlog de ayer Conté una experiencia Demasiado humillante Que tuve con la China Suárez A los 14 años Y hoy pasó esto Gente, no lo puedo creer Tengo en mis manos La foto con la China En el lugar de depilación Mi mamá la se encontró ¿Desde qué año tenés las fotos? En el 2014 No puede ser Tengo esta con el Con Facu Arana también El mismo día ¿Te acordás? Pero a él no lo intercepté Depilándose el culo Esa es cuando estás esperando Que te enteraste Que estaba la China Y te re emocionaste ¿Verdad a ver? Eras muy fea igual Mira lo que pareces Al lado de la China ¿Entendés? Hija de puta Mamá, soy tu hija Tu única hija Hija de remil puta Tengo dos más Ay, verdad, está Medio mal ¿Viste qué rara que era? Yo pensé que te ibas a cagar así Pero después te mejoraste Igual te le metiste adentro Sí, mami Te le sentaste encima Mamá, vos me metiste ahí Vos hiciste que esto pasara Vos fuiste la que generó los nexos Y vos tenías como 40 años Yo tenía 14 Hermosa la China, eh O sea, no puede ser tan linda Vos mirá lo que pareces Parece la llamada Mostró la foto Gente, no puede ser Parecela de la llamada Mira, salió re sonriente la China A pesar de que me le metí Re buena onda, mirá Ahí estaba en la camilla ya Claro, estaba en la camilla, mirá Todavía no tenía cera en las piernas Estaba en la camilla preparada Para la depilación Claro Mirá qué hermosa Y mirá vos No tengo dinero ¿Por qué usabas el pelo así? Bueno, después nos fuimos con Facu, mirá Eso estuvo normal Ahí está más linda, sí Ay, igual mirá ese look Me abrazó, mirá Sí, re buena onda era Bueno, estabas muy cómoda Suelteme señor Mira que me estoy quejando Del foco de esta cámara todo el día Ah, enfocate Ahora, puse a enfocarla Está enfocado el volante, ¿no? La desenfoqué ¿Estás enfocado? Siento que no Recién le hablé a mi primo Bachu Y me dijo Fíjate si no tiene una perillita Del costado que dice Autofoco, foco manual Exactamente, estaba tipo acá Al alcance de mi vista Y está en foco manual Así que la voy a cambiar A ver si funciona Ahora sí, amigo Qué placer A ver si se enfoca esto ¿Se enfocó? Sí, no A ver No, no Qué felicidad Enfocado 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 Yo ya pensaba Que me había gastado Todos mis ahorros En esta cámara Para que se vean Atroz poronga Y era tan solo yo Que no las voy a usar Miren, estoy leyendo Los comentarios Del video que subí recién Y una chica comentó esto Alguien sabe que le pone Arriba de la tostada a Marti Y se ve súper rico Los olds Los ogis La gente que me sigue Desde siempre Sabrá Uso una única mermelada En mi vida No hay otra mermelada Como ella Aquella La diosa Vení para acá Salí vos Dulce de rosa mosqueta De ninguna marca en específico Simplemente Rosa mosqueta Es una mermelada Que no tiene mierditas ¿Entienden? Es una mermelada Suave Es la suavidad En una misma mermelada Vos sentís La lengua suave Cuando comes esa mermelada Porque es No tiene nada Simplemente Gran sabor Recomiendo muchísimo Si nunca la probaron Proben la mermelada De rosa mosqueta Y vienen y me cuentan Me está esperando Hace más de 10 minutos abajo Y esto es completamente Mi culpa No hay ninguna excusa Simplemente Me empecé a preparar Cuando ella me dejó Estaba abajo Soy la Si te asesino Podría haber escuchado Por dios Espero que no esté ocurriendo Algo malo Mientras mando estas cosas ¿Y estás James? Vamos a ir a comer Hamburguesas A la hamburguesería De un youtuber ¿Es youtuber o no? Si Tu vas a hacer lo que quieres levantar Si Tengo 50 años Y dos hijos ¿Qué pasó con él? En el consulador Dice que tenía Ay boludo No sé lo que te pasó Necesitaba poniendo una batería Dentro del micrófono Todo este tiempo No andamos Yo me di cuenta que no andaba Es increíble como se dieron cuenta Todos que no andaba Estamos cenando Le llevo mensaje El agua a la mamá Último momento Escucharon al alfa Se va de la casa Yo lo bancaba Pero Juan se salga de nuevo Increíble Y con esto para mí Lo venía a luchar No confío Hasta luego en el video No confío Luego uno te habló por privado Y te preguntó ¿Qué le puedo decir? Bueno Vos que sos desplegador Simple 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 Se quejó Se quejó De que venía No se puede ser ¿Te quejaste de que venía? ¿Por qué? Ahora te voy a ver ¿Todo lo que está aquí? Vas a ver Me voy ¿Qué es tu bebé? Martí viene Y Jenny pone La pucha No va a haber momento Para darnos unos besos Y algo que no puedo decir ¿Quién te pueden creer Que estoy en mi época En mi beer era? Y con su beer era Son pedo En un evento de poli Fue en pedo Me tomé cinco cervezas Y desde ese momento Me gusta la cerveza Hombre Mis amigos Ah, todos mis amigos Virreros de por ahí Virario Virario Ya terminamos Tipo el colegio Hace como 40 años Jenny todavía No se dignó Terminarlo Literalmente Así te encargo Puede ser que cada día Nos vamos a comer Nos vamos a comer A pasar un lindo rato ¿Hace falta? Que me deje Te quiero Pero Jenny se dedicó A repetir el colegio Ella aún puede repetir ¿Entendés? Entonces Tenemos Esta toma muy graciosa En un evento Del colegio Hace poco ¿Hacemos algo? No es Memes Solo realidad Que hija de puta Que gracioso Eh, muy bien Ya queda poco Ya casi amigo Ya casi No es Memes ¡Urá! ¡Urá! ¿Hacemos algo? ¿Qué día es? 9 9 9 ¿Para estar con todo el video Para el fin de semana? ¿Tanto? ¿Tienes esto? Ay, te estuvo guardando el chiste En el día re guardado ¿Qué vamos a salir? ¿Satimos? ¿Por el vlog? 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 ¡Vamos! ¡Adiós! No sé cuándo es ficción y cuándo es raro Producción Equipo Martínez O sea, yo Ahí lo conseguí ¿Qué cuándo? Noche en picheo No sé cuándo es ficción y cuándo es raro Tenemos un video Eso me lo roba a mí ¿Te lo dijiste? ¿No lo diga? ¿Eh? ¿Sí? Sí Te mando el tweet Que nunca sé cuándo hay ¿Verdad? No, pero nunca Lo que me manda agua No seas el primero que me dice eso No, tremenda, boludo La verdad está como destrozada La cagaron a Paro, sería muy risa El mismo es mi salero favorito con el motor que este, pero mi doctor no se pasa un cuadrado Ay, me encanta Gracias Nos trajo su salero favorito Porque somos sus favoritos Y las papas de Jenny están más saladas ¿Por qué todos se quieren coger a Jenny? ¿Te imagino en lo bien que escucharía este video si me hubiera funcionado el micrófono? Mira esto ¡Es God! ¡Ay! ¡Es God! ¡Es God! Bueno gente, así termina Uy Pensé que había un bicho muerto Así termina el vlog de hoy Son las 12 de la noche Y yo ahora tengo que llegar y ponerme a editar Este maldito vlog Para ustedes Mis amados Suscriptores Televidentes Como ustedes prefieren llamarse Vencistas ¿Qué hacen si un día agarro y les digo Buen día vencistas ¿Cómo andan? ¿Me apuñalan cuando me vean por la calle? Estoy feliz que mi mamá encontró la foto con la china Igual estoy triste porque en mi mente La china tenía cera en las piernas Y pudimos comprobar que Mi mente había tergiversado la historia Porque la china todavía no se había sacado el pantalón O sea, igualmente por suerte bien No fui tan desubicada, al parecer Bueno gente, muchas gracias por ver el vlog Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos mañana Los quiero Suscríbanse, por favor Denle like Comenten algo lindo A ver qué pueden comentar Si llegaron hasta acá comenten Gianni, no seas hijo de puta Terminé el colegio Los quiero Y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!